Palmas, palmas Palmas, palmas Palmas, palmas Vamos los ganos Vamos todos Para todas las chicas presentes Vamos, mis amigos Vamos a ver cómo suena Te bajó Y así lo quieres ¿Qué te voy a hacer? Tu bandida no me deja entender ¿Qué es la pobreza que sabe que eres? ¡Eso! Te voy a llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti El reto de noche es tu país La gente no canta Pero recuerda Nadie perfecto Y tú lo verás A ver cosas mejores de atrás Pero cariño Con su cuerpo anda A ver esas fotos que Me estoy llegando ¿Qué te deja sin detallar? Tengo una ternura que tú ya verás La gran tumba se dio un pasantial ¡Eso! ¡Esa fue la! ¡Vamos a comer! Pero recuerda a nadie perfecto y tú lo verás A ver mis cosas mejores serás Pero cariño sincero jamás Me estoy olvidando de eso que dejas y te cambiará Con la ternura que tú ya verás Seré a contar, seré a contar, seré a contar Palma sigue, 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 sigue El rico que se va echado, se va a retirar El rico que se va echado ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡A ver! ¡Aquí me va a pasar el campeón! ¡Buenísimo! ¡Gracias! ¡Un aplauso para los chicos! Gracias.